Es un olorcito, es un olorcito así a queso, a chorizo, a cebolla, así, yo no sentí ese olor desde la zafra del 70. Oh, anís pizza. Yo tuve una novia que se llamaba Anís. Vengo un pálpito al entrar a esa pizzería. Vamos a ver. 6.99 la pizza personal. Chicken Wino. Eso es pollo, chicos. Aquí hay de todo. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo quiero una pizza de queso, de queso solamente. ¿De queso solamente? Sí, sí. Aquí en Anís Pizza nosotros le ponemos a todas las pizzas todos los ingredientes que tú quieras. No, 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 pero es que yo no quiero que me cueste mucho. No, es el mismo precio. ¿Cómo? Sí, yo sé que te asombra. Es el mismo precio lo que tú le pongas. O sea, todos los ingredientes que quieras. Si quieres aprovechar. Bueno, entonces póngame una pizza grande. La más grande. La extra large. Sí, y échale de todo. De todo lo que creí. ¿De todo? ¡Fuase aquí, Serrano! Bueno, vine a probar la pizza imperialista. Es solamente para comparar si es mejor que la de Cuba. Cuidado. Que lo dudo mucho. Cuidado, que te estoy vigilando, Serrano. Te quiero ver comiendo pizza imperialista. No te quiero ver. No, 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 no. No voy afuera, compañero. Apúrate. Para nada. La más grande. La más grande. Quiero la más grande. ¿Y con todo? Ese que le hice extra large. Con todo. Con todo. Chorizo, jamón, peperoni. De todo. ¿Y con todo? De todo. ¿Me permite 10 minutos? 10 minutos, perfecto. Ok. Perfecto. Ahora me voy a comer una pizza de verdad. ¡Con todo! En Anis Pizza puedes diseñar tu pizza a tu gusto. No hay límites. Puedes agregarle todo lo que tú quieras. Y por el mismo precio. Pero no solo venden pizza. No. Sino lasaña. Espaguetis. Alita de pollo. Y te lo llevan a tu casa o a tu negocio. Hay muchas pizzerías. Pero que ofrezcan todo esto. Solo Anis Pizza. Se me hace agua el bigote. Oye. Oye, pero qué delicia, chico. ¿Qué? Mira esto, chico. Eso tiene más queso que una vaca. Mira, cosa más rica. ¡Suelta eso, Serrano! ¡Suelta! No, 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 no. No puedo soltarlo ahora. Ahora lo puedo soltarlo. No me digas que lo suelte. ¡Suéltalo, Serrano! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por lo estoy esperando allá afuera! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Dale!